Por no perder lo que tengo de ti Que soy yo siempre el que yo Que nunca nunca he podido vivir Lejos de sus labios rojos No me importa que siempre comente Que yo soy el que existe en el Y soy yo, y solo yo El que te llama siempre, el que te va Y soy yo, y solo yo El que no puede dejarte jamás Y soy yo, y solo yo El que delira por tu tierno amor Y soy yo, y solo yo El que no puede dejarte jamás Y quizás allá no despierto Pues te quiero a cada momento Por yo ganar todo tu corazón Cure mis viejas heridas Por lo de cambio y dulce voz A cambio te di mi vida Y no me importa que puedas decir Que soy yo siempre el que yo Que nunca nunca he podido vivir Lejos de sus labios rojos No me importa que siempre comente Que yo soy el que existe en el Y soy yo, y solo yo El que no puede dejarte jamás Y soy yo, y solo yo El que delira por tu tierno amor Y soy yo, y solo yo Es que se muere, se falta tu amor ¡Vuela, vuela! ¡Armilla! Música Y soy yo, y soy yo, el que te llama siempre que te va Y soy yo, y soy yo, el que no puede dejarte jamás Y soy yo, y soy yo, el que delira por tu tiempo amor Y soy yo, y soy yo, y soy yo, el que no puede dejarte jamás ¡Vuela, vuela! ¡Ardiado! 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 ¡Ardiado!